Hace poquito nomás estuvimos conversando acá con el Dr. Casaverde, por supuesto lo hemos raptado de nuevo para hablar sobre los tratamientos que se realizan actualmente para el glaucoma. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y estamos en el centro oftalmológico de su clínica, por supuesto, la de todos ustedes, la Clínica Uniderma Perú. ¿Cómo se trata el glaucoma, doctor? Bueno, el glaucoma tiene varias fases de tratamiento. La primera fase de tratamiento son las gotas. Hay varios tipos de medicamentos que nos permiten controlar el glaucoma. Algunos de estos pacientes, lamentablemente, o porque no toleran la medicación o porque no responden a toda la terapia, el glaucoma sigue avanzando y nosotros tenemos que recurrir al siguiente paso que es el láser. Hay algunos tipos de láser que van desde el más inocuo que es la trabeculoplastía láser selectiva o cuando el glaucoma sigue siendo un poco rebelde podemos hacer una cirugía que ya se hace en sala de operaciones de preferencia que es la ciclofotocoagulación láser transescleral. Si esto no funciona, tenemos que ir ya a las cirugías con bisturí, ¿no? Ahí tenemos la trabeculectomía o las cirugías con implantes valvulares. Bueno, esas palabras tan largas, doctor, realmente asustan. ¿Significa que sí se opera, entonces? Sí, hay muchos pacientes que vienen preguntándose, tengo glaucoma, quiero operarme. Sí se puede operar glaucoma, pero lamentablemente las tasas de éxito de los pacientes en cirugía de glaucoma no son muy altos. Muchas de estas técnicas quirúrgicas ofrecen un éxito siguiendo al paciente durante 5 años de solamente la mitad. O sea, la mitad de los pacientes que se han operado van a tener que volver a operarse. Es por eso que lo primero que intentamos es el tratamiento médico y si fracasa recién vamos a la parte quirúrgica. Comprendo. Ahora, cuando se realizan estos tratamientos médicos, doctor, ¿hay pacientes que pueden llegar a la ceguera a pesar del tratamiento? Sí. A pesar de todo, nosotros podemos aplicarle láser, podemos colocarle una válvula y el paciente sigue yendo a la ceguera. Hemos logrado bajar la frecuencia de ceguera en los pacientes de glaucoma, pero actualmente la tasa sigue siendo alta. O sea, aproximadamente 12 a 13 por ciento de los pacientes que estamos tratando con glaucoma van a la ceguera. Pero, como repetíamos en la entrevista anterior, la gran mayoría de estos pacientes son pacientes que vienen con glaucomas avanzados y eso es mucho más difícil. ¿Cómo se ejemplifica eso? Bueno, si yo tengo un paciente que tiene un glaucoma temprano, yo puedo querer solamente lograr con una sola gota que mi presión baje a 20, 21. Pero si este paciente tiene un glaucoma avanzado, esa presión es demasiado y tenemos que bajarlo a 12, 10. Es más difícil para nosotros, ¿no? Es un tema igual de prevención. El que estamos viendo aquí, por lo que veo, entonces es importante el chequeo anual, ¿verdad, doctor? Sí, el diagnóstico de glaucoma en las fases iniciales de la enfermedad es muy difícil, entonces hay que hacer un chequeo anual para que aumente las posibilidades de que nosotros podamos hacerle al paciente un diagnóstico temprano. Y un seguimiento. Muchísimas gracias, doctor Cazaber, de lo dejo con sus pacientes y a ustedes, amigos, recomendarles que aquí está el centro oftalmológico de la clínica Uniderma Perú. Y por supuesto, más allá de tu piel, quede en el cuarto piso, cerquita nomás, acá en Jesús María, y todo el staff de oftalmólogos y especialistas como el doctor Cazaberde, especialista en glaucoma, lo están esperando. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Muchas gracias, doctor. Volvemos.